Buenas, hola a todos y a todas. Bueno, vamos a cerrar esta parte de la mañana con una mesa muy interesante, con una mesa emocionante, porque habla de metodología, de maneras de hacer, maneras de hacer que ya algunas bastantes están cambiando en las aulas y que ver tres experiencias de tres compañeras, dos compañeras y un compañero en este siguiente rato, entre comillas, educativo, pues creemos que va a ser muy atractivo y muy interesante para todos vosotros. Antes de eso, de empezar con la mesa y de presentar a la primera ponente de esta mesa, os tengo que recordar algo que tiene que ver con recursos, que son los receptores. Algunos de vosotros tenéis receptores, me dicen que, por favor, antes de marchar y cuando finalice la mesa, si los tenéis, tenéis que dejarlos donde los habéis cogido o donde os los han entregado. Y bueno, simplemente era un recordatorio. Sin más, os voy a presentar a la primera ponente, que es María Consolación Vivar Antequera. nos va a presentar una experiencia muy interesante, como he dicho, muy emocionante, muy atractiva, que ella le ha puesto en práctica en el aula, en su día a día, y ha conseguido que sus alumnos se emocionen, ha conseguido que sus alumnos den un paso hacia adelante cuando entran en el aula y entren con ganas de, bueno, qué nos va a enseñar hoy. Entonces, conocer para viajar, elaborar guías de viaje, María Consolación, Consoli, como a ella le gusta que la llamemos, es profesora del IES Bernardo de Valbuena, en Valdepeñas, es licenciada en Ciencias de la Información, es escritora, experta universitaria en la enseñanza de geografía e historia, en secundaria, y ella, su punto de partida o su reto empezó cuando, teniendo un hijo adolescente y un entorno que era totalmente distinto a cuando ella estudiaba, se planteó o vio que la escuela, en bastantes cuestiones, la escuela, los centros educativos, seguían siendo los mismos. Entonces, como meta y desde la motivación, buscó la implicación del alumnado. Ese alumnado, ella quería que pasara de ser sujeto pasivo a sujeto activo en las aulas, que elaboraran sus propios aprendizajes y que esos aprendizajes estuvieran adaptados a todos y cada uno de los alumnos que tenía en las aulas. Por lo tanto, ella nos va a presentar, y la voy a dar ya paso, nos va a presentar este proyecto de Conocer para viajar, de guías, elaborar guías de viaje, buscando en el proceso de enseñanza-aprendizaje la constante mejora y nuevas maneras de hacer, partiendo de esas metodologías activas. Sin más, doy paso a nuestra compañera, a Consoli. Bienvenida. Gracias. Pues, buenas tardes ya. Pues, soy Consoli. Yo vengo aquí en calidad de profesora de educación secundaria. Me presento así, tal cual, porque yo lo que les voy a contar es mi experiencia, experiencia del día a día en clase. No ha sido un proyecto que haya llegado a ninguna otra instancia. Yo vengo a contarles lo que hago en clase y quiero contárselo porque realmente me he divertido yo, me he entretenido yo haciéndolo y he conseguido ver esas ganas de hacer esa motivación en mis alumnos. Se trata de un proyecto aplicado al área de geografía e historia, área de la que soy profesora, ciencias sociales. Teníamos que estudiar los continentes y había una manera, estudiarlos por el libro, por los apuntes, leerlo, memorizarlo, preguntárselo después, que lo expusieran o teníamos otra forma de hacerlo, implicar a los chicos y ponernos a viajar. Y se me ocurrió que, por supuesto, recurriendo a recursos digitales podíamos viajar. Y le di la vuelta al concepto. Siempre decimos viajar para conocer. Viajando se aprende. Y yo les dije a ellos, bueno, pues vamos a hacerlo al revés. Vamos primero a conocer para luego poder viajar. Y parece que por ahí les fui entusiasmando. Ha sido un aprendizaje. Hemos aprendido geografía física, geografía humana, pero hemos aprendido otras cosas que a ellos les ha encantado. Hemos aprendido a reservar hoteles en booking. Hemos aprendido a cómo seleccionar vuelos. Aprendizajes para la vida. Aprendizajes con los que realmente se entusiasmaban. Y lo más positivo al final ha sido que han aprendido sin darse cuenta. Yo que soy así un poquito también de la vieja escuela, al final, y sin que se dieran mucha cuenta, pues les pasaba su examen. Un examen tampoco tradicional. Utilizamos herramientas como conoceréis, pues tipo de Plickers o tipo Cahoot. Y me he dado cuenta que sin pasar por el proceso de estudio, me preparo, examen, han aprendido. Y eso es lo que a mí me ha entusiasmado de esto. Que los he visto en clase, motivados, divirtiéndose, y que después me he asegurado de que han aprendido. Y eso es simplemente lo que vengo a enseñarles. Lo que he hecho para que los alumnos hayan conseguido aprender. Bueno, el título del proyecto, como podéis ver ahí, es No pierdas el avión. Al impartir docencia en el área no bilingüe y en el área bilingüe, pues vais a ver que algunas de las guías que salen, algunas de los objetos que van a salir aquí, pues están en inglés. Pero es por ese motivo, ¿no? Porque lo he hecho igual con alumnos bilingües que con alumnos no bilingües. Esta es una imagen de esas guías tan bonitas que han elaborado mis alumnos. Como veis, pone el nombre de algunos, hemos trabajado en equipo. Hemos hecho equipos, hemos fomentado el trabajo cooperativo, teniendo muy en cuenta, eso sí, quién estaba en cada equipo. Ahí va la atención a la diversidad. He tenido que conocer primero al alumnado para ver quién era el experto informático, para ver quién se le da bien redactar, para ver quién se le da bien organizar. Y hemos creado unos grupos muy coherentes, complementarios, y que han permitido estos resultados tan bonitos. Este ha sido el proceso. En un primer lugar, pues, en concreto, como estaba en tercero de la ESO y la LON-LOE, había que aplicarla, pues esa ha sido mi situación de aprendizaje. Vamos a viajar y tenemos que conocer el mundo y antes de ir a un sitio tenemos que saber con lo que nos vamos a encontrar. La unidad didáctica se llamaba un mundo de estados. Teníamos que conocer lo que era un estado antes de llegar a él y poder hacer turismo, que era nuestro último leitmotiv. ¿Qué recursos hemos utilizado? Al tener alumnos del proyecto Carmenta, hemos utilizado tablets. Con los no Carmenta hemos utilizado ordenadores del centro. Pero además, yo que como ya he dicho antes, también tengo un poquito de vieja escuela, nuestro diario de aprendizaje ha sido a mano. Cada día hay que apuntar lo que hemos aprendido y hay que aprenderlo a mano y hay que entregarlo al final. No vale que yo en el equipo me relaje y no haga nada. Todos tienen que presentar su diario de aprendizaje. ¿El software que hemos utilizado? Pues, Sway, una aplicación que quizás muchos de vosotros conozcáis, dentro del Office 365, al que cada vez enfoco más mi trabajo, en la que los alumnos podían trabajar en línea y yo a la vez estar corrigiendo lo que ellos hacían. Porque ese trabajo no se ha hecho en casa. Ese trabajo se ha hecho en clase, guiado en todo momento por mí. Hemos utilizado herramientas con Book Creator, MapChart, han aprendido a hacer ellos sus propios mapas. No hemos buscado mapas en internet y los hemos pegado, ¿no? Ellos han hecho su mapa. Hemos utilizado el Atlas, el histórico Geacron. Y al final la metodología, pues, como he dicho antes, trabajo cooperativo y trabajo basado en proyectos. Aquí viene un resumen de lo que se ha evaluado. Diario de aprendizaje, trabajo guiado de clase, más soporte digital, más exposición oral. Con lo cual hemos trabajado un amplio abanico de competencias. Comunicación lingüística, en la que hemos abarcado la expresión escrita y la expresión oral. Competencia digital. Hemos abarcado un amplio abanico. El producto final, las guías de viajes de los continentes. Bueno, estas son algunas de las portadas de estas guías. Y les voy a mostrar el interior de algunas de ellas. No de todas, porque he seleccionado las más llamativas. Pero la verdad es que casi todas han quedado bien. Y vuelvo a referirme a la diversidad. Casi todas han quedado bien porque ha habido trabajo cooperativo real de ayuda. Bueno, las páginas que se van a abrir son aquellas de Central África. Por ejemplo, esta era la primera página. En ella me ponía lo que íbamos a encontrar en esta guía de viajes. ¿Qué hay dentro? Consejos para antes de viajar, cómo viajar allí, la población, sitios turísticos, las ciudades, el relieve, la economía y gráficos y mapas referidos a temas económicos, aspectos económicos, aspectos de población. Por ejemplo, esta página se refiere a cómo es la población en cada uno de los países. En este caso, como la guía era de Central África, pues ahí tenemos. Este mapa no es un mapa que han cogido de internet y lo han pegado ahí, ni mucho menos. Este mapa lo hemos hecho con las aplicaciones MapChart y hemos hecho muchos mapas de estos en los que ellos configuran un mapa de coropletas y a la vez que están haciendo, están aprendiendo. Aquí tenemos otros datos referidos a la población con mapas hechos por ellos. Estos están hechos con la herramienta Sway, como digo, de Office 365, que nos prometía al profesor y a los alumnos estar trabajando a todos a la vez. Otra de las guías, estas son con Sway, las otras serán con Book Creator. Vamos a ver algunas páginas de Asia. Y lo más interesante son estas gráficas. Estas gráficas también las han hecho ellos. Las hemos hecho con Excel. Yo les he hecho, aparte de lo que les iba explicando en clase, pues les he hecho tutoriales con Loom, grabando la pantalla. Y al final, pues han sido capaces de hacer, pues como en estas gráficas que vemos aquí, de la tasa de natalidad, de la tasa de mortalidad, de cada uno de los continentes. Datos de todos los países de las zonas. También hicimos de Europa. Las de Europa fueron las últimas y fueron las que mejor salieron. Bueno, os voy a hablar un poco ya de la parte, por decirlo de alguna manera, burocrática del proyecto, los objetivos que perseguíamos. Aquel mapa también es nuestro. Hicimos un mapa de los principales conflictos del mundo y lo hicimos uniendo con Lana y lo tenemos presente en clase. El primer objetivo era conocer los estados del mundo, valorando los principales conflictos que hay en la actualidad. Comprender qué era un estado, los elementos que lo componían, los tipos de estados que existían. Analizar la geografía política, humana y económica de cada continente. Y adquirir destrezas y habilidades digitales, además de desarrollar competencias orales y escritas. Esto, bueno, pues puesto que este curso tercero de la ESO es LON-LOE, pues aquí sí que tengo la tabla que he elaborado para relacionar las competencias específicas, competencias clave con los descriptores. Vale, la tarea. Aquí os he puesto algunas partes del guión que yo he elaborado para que los alumnos vayan siguiendo el trabajo. Un guión plenamente guiado, completamente guiado, ¿vale? Para que no quede nada que ellos tengan que hacer al azar. Es decir, si les digo, identifica los estados democráticos y los no democráticos, les digo, ¿cómo? Pues creando un mapa en la aplicación MapChat, ¿vale? Y ahí les daba todo detalle de lo que tenían que ir haciendo. Este trabajo se hacía en clase. Por ejemplo, aquí, bueno, pues esto es una hoja de trabajo de siete páginas o de ocho páginas, ¿vale? En las que os lo muestro aquí para veáis con el detalle con el que se va guiando a la actividad. Cuando había que extraer datos, por ejemplo, de temas de población, pues recurríamos a datos macro, a páginas, a diferentes páginas. Los recursos, pues hemos hecho guías con Sway, con Book Creator, con Smore y páginas con MapChat. Y, por supuesto, nuestro diario de aprendizaje, ¿vale? Incluso hicimos con otro grupo una feria de turismo con la misma idea de las guías de viaje, esta vez por España. Estos mapas los han hecho ellos con Google Maps para establecer las guías, cómo ir hasta los sitios, ¿vale? Y nuestra feria de turismo, que aquí vais a ver un poquito de cómo se hizo. Iban turistas y los alumnos les explicaban cualquier cosa que les pidieran de esas zonas. Estas han sido las guías de viaje, pero en general es mi propuesta para todos y cada uno de los temas que vemos. Estas son algunas de las cosas que hago. Bueno, pues me contaron la unificación alemana y la italiana con emoticonos. Y salieron luego a explicarlo, porque yo así no lo entendía, la verdad. Pero tuvieron que venir ellos, me pusieron en la pantalla sus emoticonos y me lo contaron muy bien. O, por ejemplo, nos hemos trasladado a la Edad Media o hemos hecho un mapa tipo YMAPS. Podcast, manifiestos con Canva. Bueno, vamos a ver un poquito de este traslado a la Edad Media que hicimos en clase. La coronación de la reina. Solo voy a poner un breve, pero fue también una actividad en la que se implicaron mucho los alumnos. Le voy a pasar porque me gustaría poder terminar toda la presentación. ¿Cómo les he evaluado? A pesar de la trampa del último examen o del último test, yo les he evaluado con rúbricas en la que cada parte del proceso ha tenido su peso en la nota final. Desde la investigación en clase, la elaboración, la imagen de ese soporte final, la coordinación, la presentación. Y todo esto lo han tenido ellos desde el principio para saber qué nota iban a obtener. Y lo más importante para mí, el feedback. ¿Les ha motivado? ¿Les ha entretenido? Yo he grabado a algunos chicos, no me va a dar tiempo a poner a muchos más, que quisieron participar de esta actividad. Bueno, pues por ejemplo, Pablo. Los hay también en español. Es una manera muy buena de aprender, ya que no tenemos que demostrar todo en un examen, sino que tenemos que buscar información y trabajar en equipo. Y así desarrollamos otras capacidades. Creo que las cosas han sido muy entretenidas por los trabajos en todo. Y en muchas cosas, como por ejemplo, los trabajos con el continuo, que me ha ayudado para trabajar. O sea, si quiero viajar, me va a ayudar. Pues este era la verdad mi objetivo, que ellos estuvieran contentos, que hubieran aprendido casi sin darse cuenta. Y que, bueno, que les guste venir a mis clases. Espero que os haya gustado este proyecto y que os sirva de idea para alguno vuestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.